Prepárate, porque Eddy ha vuelto. Recientemente, un usuario de Reddit proveniente de Rusia afirmó en un post haber visto el tráiler filtrado de Venom 2. Aunque aún no ha llegado a nuestro rincón del mundo, el usuario nos dejó una descripción del presunto tráiler. Si bien casi todos los estrenos del 2020 han sido reprogramados para finales del año debido al brote de coronavirus, aparentemente Venom 2 se beneficiaría por haber establecido originalmente su estreno para dicha época. El estreno está previsto para el 2 de octubre, y hasta ahora eso no ha cambiado. Los fans de Venom del 2018 quedaron boquiabiertos al ver que en la escena post-créditos se muestra a Eddie Brock entrevistando a Cletus Kasady, un brutal asesino en serie destinado a convertirse en el peligroso villano simbionte Carnage. Según este usuario de Reddit, el tráiler de Venom 2 nos dará un primer y breve vistazo de Kasady en modo Carnage, al mismo tiempo que mostrará lo que causa que este asesino entre en conflicto con nuestro antihéroe de lengua larga. Claro que, antes de ir más lejos, debemos aclarar que el presunto tráiler filtrado no ha sido confirmado oficialmente, y es probable que sólo sea el producto de la imaginación de este fanático. Además, los sucesos del tráiler y sus diálogos fueron traducidos del ruso con un traductor en línea, así que básicamente tuvimos que deducir la sinopsis lo mejor que pudimos con la información que tenemos. Habiendo dicho eso, la filtración parece bastante legítima. Y también parece que Venom 2 será una película increíble. Según el post de Reddit, el tráiler comienza con una gran toma de San Francisco, mientras que una voz en off alaba a Venom como nuevo protector de la ciudad. Luego se muestra a un grupo de niños pidiendo dulces. Hasta que llegan a la casa equivocada, Cassidy abre la puerta y se quita la máscara de Halloween para revelar su verdadero rostro, el de Carnage. Y luego de una nefasta risa, la escena cambia. Luego vemos a Cassidy intentando alcanzar a Brock en una persecución automovilística, mientras que la policía los persigue a ambos. Entonces, se muestra a Brock mirando un recorte de periódico sobre el incendio de un orfanato, y durante un corto diálogo con su compañero simbionte, Brock indica que la carnicería acaba de empezar. De nuevo, la traducción aquí no ayuda mucho. Luego, hay una escena de Brock transformándose en Venom y escalando el exterior de una iglesia donde está Cassidy. La imagen se desvanece a negro, y se escucha a Carnage en voz alta, diciendo que su objetivo es más que, bueno, una carnicería sin sentido. Antes de pasar a negro una vez más, el tráiler termina con una breve escena de un policía disparando a Cassidy, quien detiene la bala con un tentáculo. Y luego, se escucha al policía gritando aterrorizado mientras Cassidy comienza a transformarse. Aunque la filtración no ha sido confirmada y la traducción no es tan precisa, nos sentimos cautelosamente optimistas de que este redditor ruso realmente vio el tráiler de Venom 2, ya que la descripción sigue todos los parámetros de un típico tráiler de una película de superhéroes. Y además es más o menos lo que esperábamos, adelantando la confrontación entre Venom y Carnage sin revelar demasiado de la trama. Claro está que pronto sabremos si este presunto tráiler filtrado es real o no. Porque la fecha de lanzamiento de Venom 2 sigue en pie para finales de este año, y asumiendo que no haya contratiempos entre ahora y entonces, eso le da a Sony tan solo cinco meses para promocionar la película. Y lanzar un tráiler sería una buena manera de que los fans se entusiasmen, por lo que podría ser una de sus primeras oportunidades de ver una película importante en el cine de nuevo. Y como Venom recaudó 850 millones de dólares en la taquilla mundial, la secuela ciertamente califica como importante. Como sabes, estaremos atentos a cualquier noticia oficial sobre la filtración, o mejor aún, a una entrega real del tráiler. Tan pronto como una de estas cosas llegue, estaremos golpeando tu puerta con la noticia. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!